Hoy hacemos el gran despliegue en los 15 distritos, en todos los puntos de la ciudad, donde vamos a depredar más de 1.800 funcionarios, donde harán resguardo tanto a los mercados como a los espacios públicos. La Secretaría cuenta con varias direcciones, cada dirección tiene una tarea específica que va a desarrollar en este gran plan. Vamos a tener alrededor de 350 guardias municipales custodiando los diferentes mercados y haciendo un trabajo en conjunto con el personal de espacios públicos. Con la recomendación de la población pedirles que por favor, primero a los ambulantes que despejen los espacios, que no se asienten, y al ciudadano, al vecino, a la vecina, que no le compren, por favor. Estamos acostumbrados a que de la comodidad de nuestro vehículo queremos comprar al paso y eso contribuye a que hayan ambulantes. Si no le compramos, pues no va a haber a quién le vendan, entonces tampoco van a estar asentados en las calles. Es un compromiso que debemos tener los vecinos con su pueblo, con Santa Cruz, para que también nos ayuden, nos colaboren a despejar los espacios públicos. Controlar que en cada uno de los puestos tengan el listado de sus precios de cada uno. Vamos a controlar toda la inocuidad alimentaria para que salga un buen producto a toda la población. Entonces nosotros ya estamos trabajando en ello. En el mayorista estamos controlando todo lo que es bioseguridad, precios, calidad de los productos que están llegando para que la población se sienta atendida por su gobierno municipal. Vamos a conocer que tenemos cinco vehículos de emergencia, dos carros bomberos, dos camionetas de rescate y una ambulancia. En cualquier situación de emergencia que se pueda dar, ustedes no duden en reportar sus emergencias al 812-5050 desde cualquier línea de teléfono y vamos a estar ahí siempre nosotros para poder brindarle toda la ayuda necesaria.